Buenos días a todos, doy la bienvenida a Juan Jesús Torres Carbonell, Secretario General de Administración Digital, Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital de España. Buenos días, encantado de estar con todos vosotros. Gracias por aceptar nuestra invitación. Voy a preguntarle, a hacer la pregunta que hemos preparado para usted. ¿Cómo pueden trabajar juntos España e Italia para ponerse como referencia de un centro de habilidades digitales a nivel europeo? Por ejemplo, con el proyecto GAYAX, Francia y Alemania se están poniendo como centro para el club europeo, creando oportunidades para los empleados de empresas locales, gracias a proyectos innovadores en los que tratar. ¿Es posible imaginar algo similar también entre nuestros dos países? Muy bien, gracias por su pregunta. Entiendo que hay dos ámbitos de interés en la cuestión. Uno centrado en las digital skills, en las habilidades tecnológicas, y otro centrado en las soluciones específicas, como la propia GAYAX, que persigue un planteamiento concreto, que va algo más allá de simplemente las habilidades digitales. En cuanto me referiré a ambas. En cuanto a las digital skills, evidentemente estamos hoy en día en un momento de transformación que prácticamente nadie se había esperado hace unos meses. Veníamos con un ritmo de trabajo y unas previsiones de evolución social y de evolución de la educación y de las habilidades digitales que ha sufrido un punto de inflexión y en el que ahora mismo han cogido mayor protagonismo, si cabe, en nuestra sociedad y para la economía en general. Esto supone que todos aquellos pequeños detalles, por no llamarlos problemas, pero pequeñas diferencias que pudiera haber en el ámbito dentro de una sociedad o entre países respecto a las capacidades de sus ciudadanos o de sus empleados o de sus funcionarios, cobran mayor relevancia. Todos hemos visto como ahora las habilidades digitales en el ámbito de la educación han sido críticas para que nuestros jóvenes, nuestros estudiantes hayan podido seguir adecuadamente los cursos que de manera telemática impartían todos sus profesores y que ha llevado a que se ha producido una explosión en el uso de unas tecnologías que hasta ahora mismo no se están utilizando y ha requerido que no solo ellos, sino parte de su entorno, parte de las familias, los propios profesores, adquieran un conocimiento en algo que no tenían previsto hacer o llevar a cabo quizá en los próximos tres, cuatro o cinco años. Esto supone que el conocimiento tecnológico y las capacidades de manejarse en los ámbitos tecnológicos que ahora nos requiere esta nueva situación nos lleva a plantear tanto las necesidades del público en general, de los ciudadanos en general, como la de los profesionales, que son diferentes. Evidentemente, que los ciudadanos puedan o no utilizar, y los estudiantes son parte de la ciudadanía, evidentemente, puedan utilizar o no bien estos medios tecnológicos, esta nueva forma de relacionarse, va a facilitar tener mayor oportunidades en el futuro e incluso ahora mismo en el presente, poder relacionarse con las administraciones, con las empresas, en sus propios centros de trabajo, poder seguir los cursos a distancia, etcétera. Con lo cual, ahora mismo, en este momento, si la capacitación de los ciudadanos era hasta ahora un elemento importante, ahora ya es fundamental y requiere de políticas decididas en ese sentido. Igual se puede decir desde los funcionarios, desde el aspecto de los servidores públicos y de las empresas en general que se han visto de la noche a la mañana prestando servicios que no pueden dejar de darse a sus clientes por parte de la empresa y a los ciudadanos por parte de las administraciones en un entorno completamente distinto, completamente nuevo y prácticamente también de la noche a la mañana. En nuestro caso, por ejemplo, en el mismo día en que se declaró el estado de alarma, bueno, pues todos los funcionarios se pusieron a trabajar en el modo no presencial y ahora estamos en la desescalada, como prácticamente el resto de la sociedad. Y eso supuso un esfuerzo intenso, no previsto, hasta pocos días antes. Esto nos lleva a que ahora mismo estamos también requiriendo mejorar y afinar un poco todas estas capacidades que se nos demandan para poder mantener no solo nuestra relación telemática, sino la de todos los ciudadanos que trabajan y que necesitan de nuestra participación. Entiendo que esto va incluso más allá de la mera formación en el ámbito de la función pública o de cada empresa. Esto alcanza todo el sistema educativo, todo el sistema de formación profesional, todo el sistema universitario, porque todos estos centros, evidentemente, no solo a ellos se tienen que adaptar a prestar así sus facilidades educativas, sino que también tienen que empezar a pensar en cuáles son a lo mejor otras capacidades no previstas hasta este momento que se deben tomar en cuenta y que deben subsumir dentro de sus currículas. Dicho esto, cada país es distinto en este sentido, pero bueno, habrá elementos comunes, indudablemente, entre países tan próximos y con una historia tan próxima como Italia y España. Y independientemente de la dificultad que se pueda tener en que cada uno de los modelos educativos o los distintos sistemas universitarios y los distintos know-how o incluso formas de hacer las cosas lleve a tener enfoques diferentes. Sí que es cierto que, cuando menos, cabe esperar la compartición de experiencias, la búsqueda de objetivos comunes y la implantación de, probablemente, una hoja de ruta para hitos singulares que haya que tener en cuenta. En este sentido, aunque efectivamente cada centro universitario, incluso aquí en España, cada comunidad autónoma tiene competencias, sí es cierto que se pueden establecer puntos comunes de interés, puntos de partida y dificultades comunes a sobrepasar. Y estoy seguro de que tanto Italia como España pueden hacer hoja de ruta que tengan paralelismos, sinergias y que se puedan apoyar mutuamente en base, por ejemplo, a la experiencia común. Por lo que se refiere a la experiencia de Gaia X, nosotros, desde luego, no podemos sino alinearnos y estamos absolutamente convencidos de la necesidad de llevar a cabo proyectos paneuropeos en el ámbito de la Comunidad Europea, todos absolutamente alineados con la Estrategia Europea del Dato. Ya esta estrategia que se publicó al principio, al primer cuarto de este 2020, recogía la necesidad de promover sinergia dentro de determinados ámbitos específicos estratégicos. Uno de ellos era el ámbito europeo de espacios públicos para la administración. Esta necesidad de armonizar iniciativas, desde luego, se alinea con la estrategia que actualmente se lleva a cabo dentro de la administración española por varios motivos. En primer lugar, porque la administración española pretende ser, entiendo que como la práctica mayoría de las administraciones públicas, digital por defecto y orientada al dato y tratando de perseguir una hiperconectividad de todas sus capacidades, de manera que se puedan ofrecer servicios públicos. Podríamos llamar servicios públicos basados en el conocimiento propio que se tiene de los ciudadanos, pero también en la capacidad de innovar y aplicar nuevas tecnologías, inteligencia artificial, información de entorno de cada uno de los ciudadanos, de sus propias necesidades específicas. Y todo esto no se puede hacer trabajando en silos. Es evidente que es necesario trabajar de manera coordinada, tener proyectos comunes, proyectos en los que puedan intervenir no solo unidades, organizaciones y empresas nacionales, sino también está en el interés de todos que haya una capacidad paneuropea para poder prestar unos servicios que evidentemente nos van a llevar a todos a tener lo que habitualmente se viene conociendo como la soberanía del dato y la disponibilidad del dato. Hay muchas necesidades que los ciudadanos pueden identificar como transfronterizas y que se pueden prestar a través de una sinergia en iniciativas, tanto de plataformas como de servicios como de infraestructuras. Nosotros estamos interesados en participar desde el principio en la iniciativa de la European Cloud Federation, independientemente del alcance que luego se pueda materializar como grupo, subgrupo o parte singularizada de esta iniciativa. Sí creemos que el principal valor que se puede añadir en un proyecto de este tipo es precisamente la participación de un alto número de países y cada uno aportando sus mejores capacidades, no solo de la parte del sector público, sino de la parte de su industria. Las industrias, cada país tiene su singularidad, tiene sus capacidades muy específicas. Hay ejemplos como el del Airbus, que se desarrolla en distintos países. Aquí deberíamos plantearnos probablemente también la posibilidad de que sean distintos países, no solo un pequeño número de ellos, en los que puedan participar y aportar su específico know-how a una estrategia en la que evidentemente nos sentimos identificados. Gracias. Bien, muchas gracias. Esperamos de verla en nuestra próxima iniciativa. De acuerdo. Iniciativas. Muy bien. Y nada, muchas gracias.